Música Soy Héctor Vargas y soy el capitán de la Levinal Santiago del Teide Música Empecé a los 5 años y porque es un deporte que me gusta mucho y quería apuntarme Bueno, espero divertirme bastante, jugar con mis amigos y si se puede ganar varios títulos Que somos un gran equipo, que siempre nos ayudamos e intentamos ganar Si, somos un gran equipo y somos una gran familia No, yo espero siempre hacer lo mejor posible e intentar ganar Si no, jugar al fútbol o al baloncesto Mi forma de entrenar siempre es dinámica, siempre que estén activos Que vengan con ganas de entrenar, es mi prioridad Respecto al año anterior, han mejorado muchísimo en el respeto de sus conceptos básicos de fútbol Si, si, eso es la prioridad mía, es que me hagan caso, tanto nivel de respeto como futbolísticamente Intensidad, esfuerzo, compañerismo, los padres igual que como funcionaron este año La verdad que súper contento con ellos porque su entusiasmo a nivel personal y animar a los jugadores Y siendo respetuosos, la verdad que muy bien No, 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 no Empecé a jugar a fútbol hace tres años y porque me ha gustado. No sé, tener una temporada buena como la de este año, que tenemos buen compañerismo, cantar, tenis, volver a conseguir lo que conseguimos este año. Ha sido un equipito bueno, ha venido desde abajo de lo que son alevines, entrenados por Juan y con la disciplina han venido muy bien desde abajo de la base. Han ido mejorando, hay que sacar bastante de ellos y por supuesto, te repito, la base es lo principal y desde el año pasado han venido perfectos. Hay de todo, hay de todo, hay algunos más disciplinados que otros, pero los vamos metiendo por el buen camino. Bueno, ¿qué les pedimos? Sobre todo para la próxima temporada, que hayan sido como este año, disciplinados y perfectamente que hagan la misma temporada que este año. Que no los dejen, que sigan con ellos, que les gusta jugar al fútbol y que es lo más importante, y el apoyo debe de ser ellos. Sabemos que cuando llegan a Carete ya nos vamos olvidando un poquito, lo único que les pido es eso, que lleguen hasta el final con ellos porque son chicos que se lo merecen. ¡Gracias! 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 Bueno, ya este año subimos a primera y el objetivo que nos marcamos es mantener la categoría y mantener la categoría, no puedo decir más nada. Nada, que sigan apoyando a los chicos, que les den mucha educación y que los esperamos el año que viene para que nos sigan apoyando en primera. Despuede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Mantveis. ¡Suscríbete! Mantel 이거를 te怖. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá! Hola hoy, ven�era de juventudes y pasadas. Si te iba con Sara. ¡Gracias! Te vas a tener un canal de Edna y überall un poco que removable. ¡Bienes a nuestro canal de honrar sabes un poco! ¡No, no! ¡Dime la ayuda! ¡Todos somos la vea, Dios!